A típicos días, arianos, es como que van a estar algo desordenados. No permitan desequilibrarse. Las cosas hay que tomarlas con calma. Para el signo de Tauro, se logran cosas que habían sido como descartadas. Adelante, Taurinos. Para el signo de Géminis, deseo de libertad. Es como que están un poco atareados y con muchos compromisos. Traten de serenarse y hacer lo que se puede. Para el signo de Cáncer, bien con este Venus en Pisces, los corazones se van a activar y van a resolver cuestiones que tienen que sentarse a charlar con la pareja. Para el signo de Leo, al golpear puertas leoninos que a ustedes no les cuesta demasiado, crean en ustedes y vayan. Para el signo de Virgo, hay como frenos, algunos frenos. Ojo con este opuesto Venus desde Pisces que va a molestar, va a irritar los corazones. Para el signo de Libra, si bien hay algunas dudas en el plano afectivo, van a estar sobre todo ocupados en el plano familiar, necesidades de los familiares que ustedes van a tener que atender. Para el signo de Escorpio, bien, muy bien, sobre todo la parte afectiva. Pueden haber noticias de nacimientos o de embarazos. Para el signo de Sagitario, yo diría que algunos ánimos están como negativos. Es una semana de mucha movilización interna, Sagitarianos. Para el signo de Capricornio, el corazón, bien, van a sentir una estabilidad. Para Acuario, no se asusten. Manejar despacio, todos tenemos que manejar prudentemente. Para el signo de Pisces, los corazones en primer plano, no desatiendan la parte laboral. Buena semana, disfrutad de la vida. Nos vemos en la próxima.